Hola, yo soy André. Hoy vine a Quito a hacer algunas entrevistas y hoy nos recibió mi tocayo, André Mesías. ¿Cómo estás, André? Qué más de año. Qué gusto estar aquí en tu programa. Qué honor. Uno aquí viendo todos tus episodios. El ya poder estar aquí se siente como un logro. Sí, chéverazo. Y para mí un gusto también tener a mis panas aquí, que nos conocemos de ahí de algunos años ya. Y yo sé que tú como que te has especializado bastante en el área del sonido, de estás sonideando a bandas, estás grabando a bandas. Entonces sería chévere también tratar esos temas. Claro, de una. Bueno, empecemos con las guitarras. Claro. Veamos. A ver, ¿cuál te pasa? Aquí tengo un arsenal de guitarras que preparé para mostrar en este programa, que todas tienen su propósito, su diferente sonido. Claro. Entonces, empezamos por la principal. ¿Qué más uso? ¿Qué es la verde? Esta es una Fender Stratocaster de la Signature Series Tom D. Long. Él es el vocalista y guitarrista de Blink, One, Eight, Two, que es mi banda favorita y el motivo por el cual me decidí dedicarme a esto de la música y meterme a aprender la guitarra y todo. Es una de las guitarras de mis sueños. Me tomó años, años, años conseguirlas porque ya no existen. Estas guitarras fueron hechas en la época del disco de Blink del Take Off Your Pants and Jackets. Esto es el año 2000, 2001 y creo que se hicieron hasta el 2004. Entonces, de entrada no existen muchas porque es un modelo Signature y aquí en Ecuador no hay otra. Esta guitarra es única en el país. ¿Qué era lo que me gustó de esta guitarra? La simplicidad de la misma. Aquí tienes un micrófono, un Seymour Duncan Invader, que es un humbucker con una salida altísima por los cielos. Yo, de hecho, antes de meterme al mundo de los micrófonos de guitarra y todo eso, yo pensaba que este micrófono era tan salvaje que tenía distorsión propia. Realmente no. Lo que pasa es que la salida es tan alta que cualquier amplia en el que le pongas cuando le subes al 10, básicamente te clipea la señal del preamp. No va a sonar limpio. Claro, entonces, no, y si puede sonar limpio, solo. Listo. Ah, ese es un buen truco también que nos olvidamos a veces. Claro, si está muy sucio, le bajas una pizca y ya está, y tienes limpio. Pero me gusta la simplicidad de un micrófono, uno de volumen, se acabó. Ya no puedes perder el tiempo pensando en, y el tono estará bien, estará muy alto, muy bajo, y si me pongo en el micrófono del neck o si pongo el intermedio o si les spliteo, no. Esta es una máquina de rock, de metal, pura y dura. Es, ya estoy. Ajá. Y te tienes que enfocar en tocar bien, básicamente. Metal, pura y dura. Es esta cosa. Está ahorita con cuerdas nuevitas, ¿no? Ya. Eso sí es el life hack más importante para estudio, al menos. Siempre cuerdas nuevas. Es todo. Yo personalmente ni me molesto en grabar, cuando es en serio, si no tiene cuerdas nuevas. No es por un tema de mamón o que molestoso, es que suena mejor, tienes más brillo y las cuerdas son más estables. La afinación fluctúa un poco si es que no sabes cómo manejarle, pero hay trucos que luego les puedo enseñar un truquito para bloquear tus cuerdas. Si no tienes, esta guitarra es toda de fábrica, no tiene, ¿cómo se llaman los que bloquean? Los blocking tunes. Los con seguro. Ajá. Ajá, no tienes. Pero hay un truco para hacer que la misma cuerda sea su propio seguro. Ya. Ah, eso está chévere para grabar. Claro, es hermoso para grabar. Ajá. Claro, y bueno, yo en el bajo me he dado cuenta bastante que de ley necesitas cuerdas nuevas para metal. Sí, uh, totalmente. El sonido cambia un montón ahí. Sí, cambia un montón. Bueno, para grabar, para demosa, inclusive para tocar, que tengan uno o dos meses, al menos en metal, ojo, estoy diciendo muy específico, en metal, no importa que estén ya tan viejitos porque ahí no se va a notar tanto, pero también la sensación que tienen cuando están nuevitas. Sí. Es otra cuando... Es hermoso tocar con cuerdas nuevas. Claro, es del cielo. Para que la gente entienda un poco el contexto, ¿en qué proyectos estás tocando tú? Porque... Ah, claro. Yo actualmente soy guitarrista en la banda Memento Mori. Solíamos decir que éramos una banda de deathcore, ahora solo decimos que somos metal. Hemos transicionado al... Ya no nos dedicamos a hacer música tan pesada, sino un metal un poco más digerible, pero es porque también tus gustos cambian, ¿no? Sí. Cuando eres más guambrito, o sea, te gusta más como que la locura, ¿no? Sí. Luego vas aprendiendo y vas escuchando más música y dices, ah, me gusta esto. Entonces como que hay esa transición. Ahí toco la guitarra. Actualmente ya soy el único guitarrista en la banda. Y eso, ese es el único proyecto en el que me dedico de lleno como músico. De ahí, en cambio, ya soy sonidista y productor o ingeniero de mezcla y máster para otras agrupaciones. Por ejemplo, para Sacrificio de Montagairi trabajo mucho con ellos. Trabajo también como sonidista de Puño, de Moment de Biure, de With Blood. Entonces he estado muy involucrada en lo que es la escena metalera y rockera del país. También con otros proyectos, pero son más, por ejemplo, bandas de tributo de rock en español, así para ese tipo de eventos, ¿no? Ahí también voy de sonidista. Ya, ya, ya. Chévere. ¿Algo más que nos quieres contar de esta o seguimos? De esta guitarra, no, esta es una máquina de metal. Esta es mi número uno. Esta es la que más nos gusta. Me encanta cómo suena. Es súper suavecito de tocar. Vamos con las otras guitarras para ir hablando del tema de esto. Ahora va a ir la que es el reemplazo de esta. Ya. Pásame la rojita. Esta guitarra tiene la particularidad de que me la hizo. Aquí me toca ahí. Cuando me gradué de la universidad, decidí darme un autorregalo. Entonces quería una guitarra custom para mí. Entonces a mí me encanta la combinación de colores rojo con negro. Entonces la idea era replicar la sensación de esa guitarra de la Tondilón. Entonces es el mismo concepto. Un humbucker, que es el Seymour Duncan Invader, volumen, y se acabó. La idea de esta guitarra era que sea como que mi propio custom. De hecho, hoy la tengo con el sticker de Memento Mori. Y es chistoso porque es medio artesanal. Esto tiene el neck. No tiene acabado. Es como que la maderita a pelo. Y me gusta full esa sensación. Entonces, vamos a ver cómo está sonando. Esta está con cuerdas viejitas, pero va a comprobar mi punto de que para tocar en vivo no hace tanta falta. Está con nuevas. Posiblemente ni se den cuenta de la diferencia con la otra. Claro. Pero ese es mi punto. Es un Invader también, ¿no es cierto? Sí, es exactamente el mismo micrófono. Es tal cual. Pero tú le hiciste las modificaciones. De hecho, si alguien conoce mejor esta guitarra que yo, eres tú. Tú construiste este neck y todo. Esta era tu marca, me acuerdo. La de ayer. Tenía la idea de empezar algo así. A la final no se dio, pero hice algunas construcciones, algunas cosas. Ya, pues entonces yo tengo una guitarra única. Dos guitarras únicas en el país. Ajá. Claro. Entonces, es la misma idea de esa guitarra. Básicamente está para ser como que el reemplazo. Si es que me llega a fallar esa guitarra, se me rompe una cuerda en vivo. O simplemente quiero cambiar de guitarra entre canciones. Porque también es chévere hacer eso. Solo por hacerlo. O sea, es como que cambiar de guitarra mientras tocas te hace sentir, no sé, bien. Y a la gente le gusta también ver eso. Sí, claro. Es como que, oh, se cambió de guitarra. Los guitarristas mismos estamos viendo. No, todas las guitarras. Somos unos ñoños en eso. Entonces, ahí sí no, nada que hacer. Ajá. Eso es con este muchacho. Verás, sigamos. Ya usamos las dos máquinas del metal y rock. Vamos a algo más suavezón. Entonces, vamos con la Les Paul. Yo en mi vida he tenido dos guitarras de mis sueños. Y las dos ya tengo la suerte de tenerlas. Esta es la otra que le considero la guitarra de mis sueños. Esta es una Gibson Les Paul Studio del año 2005. Y esta es exactamente la que yo quería. Irónicamente, mi mundo, mis ganas de tocar la guitarra y todo eso, no vienen tanto de guitarristas virtuosos. Sino que las personas que me influenciaron a tocar la guitarra fue, por ejemplo, primero, Tom DeLong, de Blink-182. Fue el primero. Y luego vamos con esa historia que es medio extraña. De ahí fue Jade Poggett, guitarrista de la banda AFI. Él usa esta guitarra. De una forma muy irónica, alguien que ni siquiera realmente es guitarrista, que es José Madero, que era el vocalista de Panda. Él tenía esta guitarra, exactamente esta. Y lo que me llamaba la atención de ellos era cómo le transmitían. Entonces, eso hizo a mí que me gusta mucho ser guitarrista rítmico. Sí, me gusta ser solos y todo, pero disfruto más ser como que el rítmico, porque me da mucha más holgura para jugar en escenario. Los que me han visto en escenario sabrán que yo agarro y le doy flips a la guitarra y paso de payaso y me corro de un lado para el otro y les jodo a la gente. Y cuando me toco un solo, me voy al frente del escenario y a veces me meto al público y toco dentro del público. Y es lo que me gusta de la guitarra rítmica. Me da esa libertad de no estar... Si voy a estar soliendo es como que te paras en un spot, si es que tienes que cambiar de efecto, donde está el pedal y... Ajá. Y claro, y tienes que delay ponerlo. Claro, y a concentrarte tienes como que, a ver, el solo y empiezas. Y a veces estás tan nervioso de que ya viene el solo, ya viene el solo, ya viene el solo. Ajá, ajá. Entonces, a mí me gustan mucho eso. Entonces, esta es una guitarra, me tomó 15 años conseguirla. ¿Por qué quería específicamente la del 2005? Coincide con las épocas de esos discos cuando empecé a escuchar y vi esta guitarra. Cuando Panda grabó El Amante Suntamente, cuando EFI sacó el disco December Underground y el Sing The Sorrow, eso fue 2005, 2006. Y en esa época esas guitarras, estas guitarras eran nuevas. Ya. O sea, ellos recién se las habían comprado. Claro. Entonces, yo quería esa, la 2005. No, no porque es hecha de una madera especial, que la electrónica, no sé qué, que los afinadores, no. Es la estándar que viene, pero quería la 2005 por ese motivo. Claro, pero... Sencillamente por eso. Difícil conseguir, como de un año específico, ¿no? Sí, me tomó 15 años conseguir esta guitarra. Claro. Primero, porque no podía pagarla. Sí, son caritas, ajá. Claro. Y segundo, o sea, por cosas de la vida. Yo, mira, con mi hermano tenemos un dicho, o sea, cuando las cosas que se tienen que dar, se dan facilito. Y esta guitarra me la conseguí así, buscando, buscando una época que estuve en Estados Unidos. Y ahí está Usme, allá tienen River.com. Sí. Entonces, ahí era en el marketplace de Facebook, en River. Todos los días Usme, Usme. Y encontraba parecidas. Encontraba del 2006. Encontraba del 2008, del 2012. Y ya me iba a comprar una del 2006. Pero el brother que me iba a vender, dijo que ya le salió otro comprador y que iba a ir ese día. Yo le dije, voy a ir el sábado. Y le dije, es que no puedo. Pero ya quedamos que el sábado. Y dice, brother, es que si es que viene el mango y ya no te vendo. Ahí dije, ah, qué vaina. Pero mejor, porque inclusive esa guitarra tenía el cabezal roto. Ah, ya. Que de hecho eso es uno de los problemas que tienen las guitarras de Gibson, Epiphone. Y esta es en particular. De que como la pala tiene este ángulo de 17 grados, me parece que es, esta parte es medio debilucha. Y es bastante común en las guitarras Gibson y Epiphone. Que si se te caen, lo que va a marchar es la cabeza. Claro, es que si se te cae, es que esto está más bajo que el cuerpo. Claro, o sea, literal. Si es que esto se cae, aquí es donde recibe el impacto. De hecho, en mi año él tiene una Epiphone, los Polo Estudio. Y le pasó exactamente eso. Se le cayó y... Se le rompió. Claro, entonces, eso es un problema con estas guitarras. Pero bueno, ya es parte del legado, como quieras llamarlo, de Gibson. No la han cambiado por algún motivo, no sé por qué. Sí, si es que compras guitarras Gibson antiguas, es muy probable que venga rota. Sí, ajá. Ya reparada. Pero esta no está rota. Esta no está. Esta está todavía intacta. Si es que se rompe, es por mi culpa. Pero ya te vas a quedar con esto, supongo. Claro, verás, la verde y esta son guitarras que seguramente las heredaré a mis nietos. Esas sí no las voy a vender jamás en la historia. Claro. Entonces, eso. Esta guitarra es más como para... Hard Rock. Tiene un clink muy bonito esta guitarra. Tiene que ver su afinación esta. Ok. Esta está en Drop C Sharp. Ya. Les tengo en diferentes afinaciones por... Porque para tocar otras cosas. Claro. A veces quiero tocar Iron Maiden. Necesito una guitarra que esté en estándar. Y... Pero aún así, hay un truquito. Cuando llegamos a la parte de los pedales, hay un motivo para colarme mi pedalboard como tal. Y de hecho tiene que ver con esta guitarra en específico. Este micrófono suena mejor para los clinks. Sí. Ajá. Este bridge es típico para distorsión. Es una guitarra muy... Muy querida por los guitarristas en general. O sea, el tema con el estudio es que la idea de Gibson fue hacer una Les Paul económica. Económica entre comillas, ¿no? Dentro de los estándares de lo que es Gibson. Porque la diferencia de esta con un estándar es únicamente acabados estéticos. Las estándares tienen el binding, que le dicen en inglés, que es ese bordecito, un contorno bonito que va rodeando la guitarra y la pintura que el sunburst, todo ese tipo de pinturas. Pero esos acabados obviamente requieren más mano de obra, más tiempo, más costo. La idea del estudio es que literalmente es una guitarra como que de estudio. No que sea glamurosa, de que salga en escenario y todo eso, sino que tenga el mismo sonido, mismo todo, de una Gibson, pero a menor costo. Le salió mal la jugada porque este es el único modelo de Gibson que me gusta. Acá, sí, sí, son súper buenos. Claro. El neck de esta, de la Sientel, es inclusive más gruesito que el de la Fender de la Verde. Sí, es grueso. Claro, es más como, como de... Más como baseball bat, así le suelen decir. O sea, está grueso, grueso, ajá. Claro. Claro, hay ciertos perfiles que tiene Gibson y este es de los gruesos, pero está cómodo. Claro, es súper cómodo esta guitarra. Sí. Nada, me gusta. Sí, es hermoso. Después me haces tocarle un poco. De una, de una. Chévere. Claro, a ver, vamos con el siguiente cambio. Esta chiquita de aquí es una Fender Stratocaster mexicana. No tiene nada de especial, es estándar, tal cual como salió del almacén. Así la tengo hasta el día de hoy. Quería modificarla full y ponerle handbuckers y... Déjame retroceder un poquito en la historia. Yo antes, legítimamente, no cachaba la diferencia del sonido de las guitarras. Hay un sonido Telecaster, hay un sonido Stratocaster, un sonido del Spol, un sonido de SG. Y al comienzo no los cachaba. Entonces, inclusive en una época yo tocaba en Memento Mori, cuando era deadcore, deadcore, con esta, y con single coils, caché. Y le hacía sonar bien, y lo lograba. Pero, ya pues, no sé. Quería que ponerle, modificarle y dejarle como la de Gianni Gers, uno de los guitarristas de Iron Maiden. Que él tiene un handbucker negro aquí y un handbucker negro acá. Ya. Quería modificarle eso, ¿por qué? Porque me gustaba cómo se veía. Claro. No había de otra, porque para mí todas sonaban iguales. Pero ya con el tiempo, ya fui cachando esa diferencia y ese dichoso sonido Stratocaster, que ha sido tan característico. Y dije, oh, shit. Esta guitarra sí suena diferente a las otras. Entonces dije, ¿sabes qué? No le voy a modificar a esta para tener versatilidad en lo que es estudio. Porque como yo me encargo de las producciones de Memento Mori y las mezclas de otras bandas, también necesito un poco más de versatilidad en el sonido de la guitarra. Esta guitarra, de hecho, sale en un tema de Trap, que se llama... Es de Demian. Esto voy a pasar en la canción. No me acuerdo cómo se llama la canción. Pero la grabé con esta porque necesitaba ese sonido medio tuánguile, tuánguile, dicen algo así al sonido de las Stratocaster. Claro. El cablecito, el cablecito. Veamos cómo son estas muchachas. Ah, obviamente, como son single coils, mete más ruido. Sí. Pero puedes ponerlo en posición intermedia. Tiene esto así, simula un humbucker. No, del todo, pero al menos te quita el ruido. Esta debe estar en estándar. Claro, es otro sonido. Claro, es totalmente... Y tiene menos salida, entonces, ahorita. Hasta escuchas que se le baja el volumen. Pero bueno, eso ya después lo compenso en pedales. Pero eso es otra cosa totalmente diferente. ¿Puedes ponerle solo con distorsión para escucharle? De una. A ver, con distorsión. El que sepa de qué canción es ese solo, le obsequio un buzo de Memento Mori. Un BVD. El primero que sepa de qué canción es ese solo. De una. Tiene que comentar. Sí. En los comentarios del primero. Tiene que comentar. Y acá en Tocalla me va a decir, mijo, aquí alguien ya le divinó. Ya. Ya. De una. Le obsequio un BVD de Memento Mori. Y claro, la Stratocaster siempre conserva su sonido, ¿no? Sí. A pesar de tener distorsión, conserva su sonido y el ruido también. Sí, el ruidito. El ruidito, ¿sabes qué? Sí. Puedes usar las posiciones intermedias para crear un humbucker. Ajá. Y se te va gran parte del ruido. Suena diferente. Pero, eh, no está mal. Sí, ahora que está como famosa esta onda del Neo Soul, Polifia también, ellos usan esas posiciones. Claro, ellos usan esas posiciones. Intermedias. Pero ellos también usan mucho lo que es el split cuando usan humbuckers y pueden cambiarle de fase a los micrófonos. Le pueden invertir la polaridad realmente y eso les da esa sonoridad. O sea, les ayuda a jugar con una paleta más amplia de sonidos. Claro, son unos sonidos como más modernos que están ocupándose ahora. Sí. Alguna vez quise sacar Polifia, solo aprendí esto. Algo así. La de Goat. Ajá. No me acuerdo. Pero a veces es como que un sonido justo single coil, pero el Tim Henson usa una Ibanez, la custom de él. Puedes replicar muy bien ese sonido con un estrato, porque al final son single coils. Claro. Claro, y yo en mi experiencia, no importa tanto como que la forma de la guitarra, eso sí hace una diferencia, pero es como que muy, muy, muy pequeñita. Hay una diferencia mucho más grande entre un humbucker y un single coil que entre guitarras diferentes que las dos tengan humbuckers. Sí, es verdad. Sí, entonces, claro, con un estrato puedes sacar perfectamente un sonido un 95% Polifia. Claro. Y ese poquito extra sí ya tiene que ver un poco con la otra guitarra y todo eso. Y la forma de tocar, porque nuestros dedos también están mucha parte del sonido. Sí, totalmente. Eso sí cambia un montón. Tú le das, si te doy esta guitarra a ti, estoy seguro que va a sonar totalmente diferente. Claro. Involucra mucho la vitela que usas, el grosor de la misma, el ángulo en el que la tocas, el material de la vitela, todo eso. Al final, el sonido final del, como nosotros le decimos, el tono, no es una sola cosa, no es una guitarra X a un amplificador Y. Es la suma de un montón de cositas pequeñas. El grosor de tus cuerdas, el material de las mismas, qué tipo de micrófono tienes, el cable que estás usando, la longitud, ese cable es muy, muy importante, que los pedales, que si son truva y paz, que si no son, aunque eso es la suma de muchas cosas chiquititas, lo que realmente te da el tono, el sonido que tanto nos gusta, o de las bandas de artistas que escuchamos. Ajá, y te quiero preguntar justamente eso, veo que tienes algunas vitelas, ¿por qué tienes varias vitelas? Tengo un chorrazo, de verdad. Como me dedico mucho a lo que es producción musical, esto de las vitelas es uno de los temas más olvidados, por los guitarristas, me atrevería a decir, porque por lo general, nos preguntan, ¿qué vitela te gusta? Y cada quien entiende su respuesta, no es como que a mí me gustan las jazz, las chiquitas, las rojas, no, a mí las negras, así no, pero estas eran las que yo utilizaba durante años, o sea, de hecho, por más de una década, utilizaba exclusivamente estas, Jim Dunlop de 3 milímetros, me gustaba, pero años después, ya dedicándote a grabar guitarras, y ya puedes echarte a comparar, te das cuenta de que si hay una diferencia, especialmente en el ataque de la vitela, esto va a ser más fácil de mostrarlo con una de las guitarras con handbuck, pero eso vamos después, entonces a partir de ahí empecé a tener una variedad más grande de viteles, tengo un tórtex de un milímetro, esta no sé qué grosor sea, pero debe ser casi dos, es una que me regaló Javier Macías, un gran amigo y auspiciante de Memento Morte, un saludo, un saludo al Javi, gran tatuador él, yo también, claro, el hecho como el 80% de mi manga lo hizo él, es una bestia él, pero bueno, y acá, tengo una caja, tienes mil vitelas, claro, con un quintanal de vitelas, de todos los tamaños, grosores, grips, materiales, posibles, sabidos y por haber, es una diferencia pequeña, no es que te va a cambiar de día y noche, si es que vas a usar la de 3 milímetros, versus esta de 1.15, 1.15, pero, te das cuenta cuando grabas, especialmente cuando estaqueas guitarras, porque, una cosa es tocar en vivo, donde solo estás tú, o de pronto un guitarrista más, y otra cosa es una producción en estudio, donde cuando te pones a contar la cantidad de tracks que tienes, resulta que tienes, 10 tracks de guitarra sonando a la vez, haciendo algunas cosas diferentes, y el ataque, ahí es donde está realmente la diferencia, qué tanto se percibe, por ejemplo, en el metalcore, en el deadcore, se utilizan mucho los breakdowns, entonces, esos son, tienden a tener patrones rítmicos, muy marcados, que van al unísono con, con el bombo, entonces, si tienes esto, esta guitarra está en standard, esta es una Vitella de 1.14 milímetros, esta de aquí, la de 3 milímetros, como es más gruesa, le pega un poco más duro, pero no es tan definida, entonces, va a perder un poco el ataque, en el ataque, se nota claro, ahí es donde es totalmente, lo pones esto en contexto, como que de banda, y eso, no te das cuenta, pero en contexto de estudio, ahí es donde sí, te puedes percatar de eso, y como dije, es la suma de un montón, de pequeñas decisiones, lo que desemboca, en tu sonido final de la guitarra, siempre tengo, una filita ahí, de unas 5 o 6 guitarras, para lo que esté grabando, no es, no estoy casado con ninguna, en específico, esta me está gustando mucho actualmente, Doom lo puse de 1.14, es sólida, no se te pierde, y funciona, y un truquito, para que puedan ganar, más definición, en la guitarra, es que, muchas personas, yo incluido antes, solían tocar con, la vitala, totalmente perpendicular, a la cuerda, y es como que, te da la impresión, de que sí es como, debería ser la forma óptima, de hacerlo, y no suena mal, pero para que tengas, un poquito más de definición, basta con que, la angules un poquito, para que la vitala, como que le raspa la cuerda, no que baje directo, sino que le haga un poquito, esto, y eso te va a ganar, un poquito más de definición, al menos en estos temas, de lo que es alta ganancia, que es más, un poco más difícil, hacer que se llegue a entender todo, la distancia, y lo único, fue angular un poquito, claro, nuevamente, la suma de pequeños, detallitos como esos, es lo que va a definir, hacen que alguien suene, de cierta manera, exactamente, ajá, entonces por eso tengo, un quintanal, sí, de vitelas, hay disponibles, de todos los tamaños, grosores, colores, olores, sabores, y presentaciones, debido a si por haber, bueno, ya que estamos, con el tema de las vitelas, voy a aprovechar, para darte la vitela, de la guitarra ideal, que es de la marca, Upix, que hacen aquí, bacancísimo, que bacán, ahí le puedes tener, sí, hechas aquí en Quito, oye, ajá, y tiene el logo, y está gruesita, está gruesita, y mira que curioso, este material, no sé que es esta cosa, pero es diferente, es como un plástico más, parece silicona, no sé, tenemos que, que conversar algún rato, con los chicos, que están haciendo, claro, porque ellos empezaron haciendo, con impresión 3D, ya, que cae, se le siente diferente, ya tienes una herramienta, más también, sí, sí, claro, totalmente, muchísimas gracias, que bacán, esta la voy a usar, en la próxima producción, de alguna manera, ahí tengo que ver, si va a funcionar, en rítmica, en solo, depende de la canción, claro, o sea, ninguna de estas, es fija de, estas para, los chugs, estas para, a veces ya, se turnan, claro, es lo que, le quede bien, a esta canción, con la guitarra, con la que estoy tocando, con la afinación, en la que estoy tocando, porque eso también varía, un montón, genial, veamos el bajo, claro, este bajito, es un bajo, económico, es un Squier, Squier es la submarca, que tiene Fender, para lo que es, la gama media, y económica, no, eso, que es, por qué me gustó, este bajo, y por qué lo compré, sencillamente, porque, es un híbrido, esto es lo que se conoce, como un PJ, que es, Pi de Precision, J de Bass, entonces, tienes, como que ambas sonoridades, en el mismo bajo, es una herramienta, de estudio, básicamente, cuando, cuando te pones a producir, necesitas, una herramienta, que sea fiable, que, que tenga bien, que puedes, comer, que tenga una afinación estable, más que nada, que suene bien, que no tenga ruidos, y este bajo, es eso, tiene la versatilidad, de que, le mato este, y tengo el sonido, netamente, de un, de un Precision Bass, puedo combinarle, con la pastilla, del jazz, o, matarle a este, y solo, usar la del jazz, y eso, claro, para estudio, tienes muchas opciones, con eso, sí, totalmente, es, es súper versátil, entonces, me gusta mucho, es cómodo, y lo, y lo principal, no es caro, lo bueno, es que hoy, por ahí, con los avances, que hay en la tecnología, en, al menos, lo que es el sector industrial, se ha cambiado un montón, hoy, puedes encontrar, instrumentos económicos, que son infinitamente, superiores, a lo que solían ser, lo hace, 10, 20 años, claro, si tú comparas, el, una guitarra, o, o bajo, de la, de la época, de Squire mismo, de los que son, de 10, 20 años, realmente, eran, casi que juguetes, sí, servían, sí, pero tenían problemas, y, principalmente, con la afinación, es el principal problema, si una guitarra, o bajo, no afina, no importa, de qué marca, modelo, sea, no sirve, básicamente, no sirve, entonces, eso es lo importante, es lo que me gusta, de este bajito, sí, están chéveres, y son, son súper buenas opciones, sí, sí, porque claro, como dices antes, no, no podías conseguir, un instrumento, tocable, usable, por esos precios, no, antes si querías un, tocable, yo, me atrevería, a ojo de buen cuero, no, porque estamos hablando, hace 10 años, la economía era otra, pero yo, yo me atreví a decir, que tenías que bajarte, por lo menos, unos 600, 700 dólares, en una guitarra, o bajo, para tener algo ya, que sí puede ser tocable, y confiable, más que nada, hoy por hoy, este es un bajo, de 300 dólares, claro, que en esa época, era la patata, claro, y ya puedes tener, este tipo de cosas, eso nada más, quería indicar, esto que es la máquina, está lindazo, sí, es súper elegante, me gusta el color, de este muchacho, yo soy full fan de Ramones, oh, qué bacán, lo primero que pensé, cuando le vi, ay, nunca, no, ni se me hubiera ocurrido, por Ramones, y este bajo, más lo asociaba, no sé cómo se llama, pero el bajista, de simple plan, sabe usar uno, igualito a este, una bestia, Ramones totalmente, me encanta, te voy a indicar, cómo funciona, este juguetico, y está pensado, que sea un rig, a prueba, a prueba de todo, y con redundancia, y que sea plug and play, la idea es literalmente llegar, pongo en el piso, deme el XLR de la guitarra, por favor, y yo ya estoy, ajá, esa es la idea de este rig, entonces, cómo comienza, hay dos opciones, para conectarte a este rig, una es por inalámbrico, y otra es por alámbrico, en la parte del inalámbrico, tengo un Line 6 G55, esta es una unidad, de medio rack, es como el, el primo perdido, del Line 6, que no fue muy conocido, porque para ellos, el G50, que era el formato pedal, fue el más famoso, y luego había el G90, que era el formato profesional, que era una unidad, completa de rack, que era grandote, que tenía, mucho más de alcance, este es un híbrido, entre ellos, ocupa una sola unidad de rack, pero tiene el alcance, del G90, pero como es un formato, medio, medio rarito, como que no, no les gustó a los guitarristas, y no tuvo mucho éxito, entonces, pero justamente por eso, logré conseguirlo, bastante económico, así que, me compré ese, de ahí, viene, este es un switch, aquí yo puedo seleccionar, cuál voy a usar, por lo general, siempre toco en inalámbrico, hasta ahora, nunca me ha fallado, este sistema, es lo bueno de estos, Lain Six son, son top, son bien confiables, sí, no, miento, dos veces me ha fallado, en mi vida, una de esas está en video, y es chistoso, lo pueden ver inclusive, es, cuando tocamos, en el teatro Capitol, con Memento Mori, ahí pueden encontrar, el video en YouTube, en la canción Máquinas, justamente, hay una parte, hago un solo de guitarra, y en esa parte, me voy al frente, del escenario, y se corta como, por un segundo, por un segundo, estoy tocando, se va como, por un segundo, y regresa la guitarra, pero bueno, ¿cuál es la idea de esto? si es que me llega a fallar, el inalámbrico, por A o B motivos, yo que sé, se me acabó la batería, está interfiriendo, alguna señal, yo que sé, por, puede fallar, a veces, porque hasta amaneció mal, claro, tengo esta switchera, donde va directamente, un cable, que ahorita está, al cable, justo, y me permite cambiar, automáticamente, entonces, ahí está, en inalámbrico, no debería sonar nada, volumen, jejeje, 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 solo es un selector, claro, y a la vez, cuando quiero tocar, con múltiples guitarras, puedo tener, la principal, la verde, que está con el inalámbrico, y tengo la otra guitarra, ya conectada, en el escenario, a un lado mío, que va por cable, entonces, para cambiar, solo, solo piso ese, y ya, ya tienes listas, y ya está listo, y puedo switchar, ahora, de aquí, le sigue un Digitec Drop, este pedal, solo existe, por esta guitarra, ¿por qué? Las, las guitarras, antihuitas, de lo menos, lo que es Gibson, tienen la particularidad, de que tienen una escala, de 24.75 pulgadas, la distancia, que tiene, es desde el, puente, hasta la ceja, es una distancia corta, que para la época, estaba perfecto, porque todo el mundo, afinaba en estándar, y por ahí, un rarito, de pronto, medio más abajo, ¿verdad? Hendrix, exacto, por ahí, se llamaban Jimmy Hendrix, pero bueno, él tocaba con Fender, que son 25.5, son un poquito más largas, pero, ¿cuál, cuál es el problema con esto? Mientras más corta sea tu escala, tienen menos tensión, las cuerdas, entonces, para tú poder, tocar en afinaciones bajas, como lo hago principalmente yo, que uso, Drop B es la afinación, que más utilizo, necesitas cuerdas, muy, muy, muy gruesas, para que tengan tensión, y que no se, de entrada, que no se desafinen, cuando le pegas duro, si una cuerda, que es muy flaquita, tú le pegas duro, vas a asnar un, ¡tom! va a haber una subida, del, del, del tono, le puedes ver, o sea, con esto, si le toco suave, tengo, tengo la nota, ten, 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 pero si le toco duro, entonces, eso pasa, si tienes cuerdas, muy, muy flojitas, ¿no? Para compensar, esas cuerdas gruesas, ahora, como es una escala, tan corta, necesito cuerdas, más gruesas, de lo que necesitaría, como un estratocaster, solución, cambiarle la, el nut, o la ceja, por una que me permita hacerlo, ¿por qué? Parte de la, estabilidad de la afinación, es que la cejita, es un huequito, donde calza la cuerda, entonces, cuando la cuerda, embona perfectamente, ahí es donde tienes, la mayor estabilidad de afinación, ¿qué pasa cuando la cuerda, es más gruesa, y tienes algo así, por ejemplo, te queda un espacio, en el medio, entonces, cuando tú haces un, un bending, alguna cosa, la cuerda, va a ser esto, va a ser, se mueve, y eso va a mover tu afinación, porque no tiene donde asentarse, del todo, está ahí, en un limbo, pero yo no quería, modificar esta guitarra, porque esta guitarra, la quería tal cual, la quería todo original, no le he cambiado micrófonos, nada, o sea, como salió de la fábrica, así está, entonces, esta guitarra, la tengo afinada, en drop C sharp, drop 2 sostenido, que es medio tono más abajo, y drop, pero para poder tocar, en momento mori con esa, lo que necesitaba, era bajarle un tono, para poder estar en drop B, entonces, eso es lo que me hace este pedal, si yo toco ahorita, ahorita estamos en drop C sharp, voy a poner ese pedal, y este ya le baja el tono, que necesito, y ahora la guitarra, técnicamente hablando, está en drop B, nosotros que estamos aquí, escuchando las cuerdas, escuchamos las dos, claro, nos descuadra un poco, porque escuchas, la guitarra normal, y luego, como afinada más bajo, en el amplificador, y es como que, ah, que está pasando, pero bueno, eso es un poco, ya no se escucha, en vivo, esto es totalmente, imperceptible, claro, y ese drop es muy bueno, porque hay algunos, de las menos en las pedaleras, a veces que vienen las multi efectos, existe la opción de, de bajarle, de bajarle, pero no es bueno, claro, de hecho, este, luego vamos a esto, el HX Stomp, si lo tiene, pero no lo uso ahí, cuando llegamos a él, te explico el porqué, ok, bueno, entonces, este pedal lo compré, simplemente, para poder tocar en drop beat, con esta guitarra, y no tener que hacer, ninguna modificación, entonces, ahí tengo drop beat, claro, ajá, eso, de ahí, viene un overdrive analógico, este es un Ux O D3, es un clon chino, de un Tube Screamer, ahora, porque me gustó ese, y es chistoso, una vez, un amigo, ¿cómo se llamaba?, Andrés Gutiérrez, él era guitarrista, en Sacrificio Amtagueri, él tiene, el original, el, el Tube Screamer, y, y un día, justo vino a grabar aquí, y trajo ese pedal, y los, y nos pusimos a compararle con, con este, y, fue chistoso, porque suenan exactamente iguales, no había ninguna diferencia, en, en ruido, en sonido, en sensación, ni nada, o sea, son, es una copia, es una copia, es que, bueno, el circuito de un overdrive, electrónicamente hablando, es un circuito bastante sencillo, tú lo puedes armar con, te vas a la Colón, compras componentes, y te puedes armar un pedal de overdrive, es bastante sencillo hacerlo, entonces, regresamos un poco a lo de antes, con los avances en la tecnología, y en la manufactura masiva que hay hoy en día, tienes buenos equipos, y lo compré ridiculamente barato, tan barato que ni me lo van a creer, así que ni me voy a molestar, en cuanto lo compré, pero bueno, este pedal, ¿por qué está aquí? si recuerdan, les mencioné que las, la guitarra, la verde, y la roja, tienen un micrófono sin borde, un caninvader, ese tiene una salida súper alta, esto es un humbucker, un clásico de, del Spawn, entonces digamos, que es de salida a medio, entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando tú conectas directamente, esta guitarra, versus la, la Fender, la verde, por ejemplo, hay, hay una, hay una diferencia, se siente, o sea, no es que una suene mejor que otra, es simplemente, el, el nivel, como esta tiene menos nivel, satura menos la, digamos, el modelo de amplificador, que estoy usando, es como que, los tubos, o como, lo que sea que estás tocando, tiene menos ganancia, es como haberle bajado el volumen, básicamente, ya, este overdrive, lo utilizo para compensar eso, además de otras, temitas de, de típicos del metal, pero, lo que hace es que a esta guitarra, le des empuje adicional de volumen, para, y ahí se ya, si las pones lado, de lado a lado, con cualquiera de esas, ya, ya está casi igual, casi igual, así hay una diferencia, chiquita, chiquita, pero la hay, claro, eso, y de ahí viene a un, este pedal, que es el HX Storm, de Line 6, este pedal, es un Helix, completo, en toda su, fuerza, y potencia, sonido, todo, solo que es un formato pequeñito, me lo compré, porque, eh, ya me cansé de, de llevar pedales, pesadísimos, yo antes tenía el, el Pod HD 500X, gran pedal, me encantaba, pero es una cosa, de este porte, que pesa como el carajo, y para llevarse a los conciertos, me tocaba agarrar una, mamá mochila, y, ¡trag!, vamos, en un punto, fue como que, ya no me gustó, andar a llevar eso, y quería simplificar el rig, empecé a probar, con pedales analógicos, así, afinador, overdrive, y, y como es el, el, el noise gate, por el, por temas de ruidos, y, me gustaba, la simplicidad, que me daba eso, sonaba bien, el problema era, que, no hay una, dependes totalmente, del amplificador, que te pongan en el lugar, a veces te toca un muy buen equipo, a veces te toca uno de a perro, a veces no hay, entonces, todos los escenarios posibles, que se pueden imaginar, de historias de horror, y de amor, me han pasado, todas, 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 entonces, yo quería simplificar eso, entonces, ¿qué es lo primero que uno hace, cuando dices, que, que, que rey que me voy a armar, ves a tus músicos favoritos, ves con, con qué tocan ellos, con, cómo lo están haciendo, y, ahora, ahí hay mucho esta tendencia, de lo que es la línea directa, entonces, este pedal, aquí es donde hago, uso mis simuladores de amplificadores, digamos, tiene un montón de modelos, de, de todas las marcas que te puedes imaginar, de Fender, de Orange, de Diesel, de Soldano, de, de Pibi, tú dilo, ahí, ahí tienes, tienes inclusive modelos oficiales totalmente, por ejemplo, del, del REV, no sé si cachas esos amplificadores, tienes modelos oficiales de REV, ahí cargados del REV y el PORPOR, tienes, tiene, y es un multi efectos, ¿no? Entonces, aquí también tengo, lo que son, overdrives, tengo, hay compresores, hay ecualizadores, reverberaciones, delays, flangers, phasers, chorus, si lo puedes pensar, ahí lo tienes, en pocas, y, el motivo por el cual compras este pedal, te permite cargar, y eres, que son los, inputs, response, o, en español les decimos básicamente, impulsos, de forma muy resumida, un impulso lo que es, es, no es más que una, fotosónica, por así decirlo, de una respuesta de frecuencia, es una curva de Q muy compleja, y se usa para simular, los gabinetes, específicamente, en el metal, eh, contrario a lo que muchas personas, les, les gusta decir, o es lo que piensan, aquí se va a poner un poco controversial esto, yo sí me atrevo a decir, que entre el 80 al 90% de tu sonido, en metal y rock, viene de tu parlante, de tu altavoz, de tu cabinet, yo igual, antes, tenía cabezales, y, pasé por todas las variaciones, para ver cómo optimizar mi rig, y cuando llevaba mi cabezal, yo tenía el orange, el chiquito, el micro dark, que es el mismo que tenía el reno, de hecho, lo llevaba a los conciertos, pero igual, dependías del cabineo que te pongan, entonces, si te ponían un cabinet turro, sonaba feo, y había conciertos, donde había un cabinet bacán, y sonaba increíble, y no, no era confiable, porque siempre está, siempre varía la cosa, siempre, 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 y ese es un experimento, que sí tuve la oportunidad de hacer, de, en un estudio con un amigo, donde agarramos, teníamos tres cabinets, y tres cabezales, y si tú variabas, en el mismo cabinet, pones los tres cabezales, diferentes, hay una diferencia, de este por ti, así, chiquita, chiquita, pero si tú al mismo cabezal, le pones en tres cabinets diferentes, es un mundo, son, tienes día y noche, ajá, ajá, entonces, es una diferencia gigante, entonces, el hecho de poder cargar, mis propios yeres, fue lo que me hizo decidirme, por este pedal, claro, entonces, el, ah, y tengo hecho un pacho chévere, porque eso no quita que, no me gusten los amplificadores, muy por el contrario, no hay nada más hermoso, que tocar con un ampli, con un cap 412, subido a 10, atrás tuyo, donde, tocas tu nota más grave, no hay nada más hermoso, que hacer eso, y, si usas línea directa, como que, pierdes eso, entonces, este pedal, me permite hacer una cosa, que es, puedes pletear la señal, en, antes, pre cabina, y, aquí tengo una salida adicional, ya, donde, si es que me ponen, un amplificador, vacancísimo, tengo de aquí una salida, que no está usando, la emulación de cabina, y esa se va al ampli, y esa es para monitoreo mío, únicamente, y ahí puedo utilizar el ampli, con sus bondades de los tubos, y toda la maravilla que quieras, pero la señal, con el ear, y el sonido específico, que sé que, que me gusta, es, es el que va por línea directa, tanto al, al front of house, como a los monitores, ya, es una solución perfecta, claro, es un, listo para todo, es como que me ponen, un amplificador horrible, no hay problema, estoy cubierto, me ponen el amplificador, más glorioso que existe, en este planeta, lo aprovecho, no hay amplificador, no hay bronca, o sea, tengo todos los lados, cubiertos por ese lado, y esto se complementa, con el uso de los in-ears también, claro, totalmente, porque eso ayuda full, porque nosotros, ya con Memento Morit, usamos, siempre, monitoreo in-ears, entonces, el hecho de tener, mandarlo por línea directa, significa que siempre, que tocamos, sabemos exactamente, que vamos a escuchar, no, no varían las cosas, no es como cuando estás, te vas a provincia, te ponen X equipo, y ese rato mismo, hacerte los monitores, y es como que no, te gusta cómo suena la guitarra, la una suena brillosísima, la otra no tiene nada de definición, es como que ya ajusta monitores también, en función de eso, y ya, tienes que tocar, tienes que tocar, porque ya empieza su tiempo, y así no, con esto no, no hay dolores de cabeza, es conectas, los in-ears, ya estoy, sí, yo justo ahora estoy trabajando, con una empresa, que se llama Soundwave, ellos, me mandaron unos in-ears, y estoy practicando, ensayando, y ya voy a tener, un primer concierto, para probarles de esos in-ears, que bacán, y es una bestia, es lo mejor, no hay nada más lindo, que tocar con in-ears, me encanta el hecho, de simplemente, poder ir a cualquier parte, del escenario, y siempre escucharte, claro, ajá, eso es increíble, y también, si es que te escuchas, no te jalas, sí, tocas mucho mejor, si es que, porque, con los monitores de piso, te vas a un lado, y ya no te escuchas, sí, teniendo en las orejas, ya estás, claro, ahí sí, no importa donde estés, claro, pero si te jales, te das cuenta, y ya, te sientes peor, en cambio, no sé, verás, de pronto, también sé un poco controvertido, yo cuando se trata, de performance en vivo, siempre toco lo mejor, que puedo, pero, prefiero que sea, un poco más divertido el show, prefiero ser, un poco más showman, entonces, si me jalo una nota, y en vez de hacer esto, por estar saltando, hago, no se va a acabar el mundo, a nadie le va a importar, honestamente, y, y prefiero como que sea divertido, porque, para mí la filosofía es tan simple, como, yo doy el show, que a mí me gustaría ver, a mí, por ejemplo, no me gusta mucho, cuando veo, eh, bandas que son, muy progresivas, o, o de música tan compleja, que, son 30 minutos, de Bellum Brother, viendo el mango de su guitarra, y no se mueve, no hace nada, es como que, no me gusta, me gustan los shows enérgicos, pero es parte también del metal, ¿no? sí, sí, entonces, yo sí sacrifico un poquito, lo que sería perfección, de lo que es interpretación en vivo, porque prefiero agarrar, darle un flip a la guitarra, mientras suena, la nota al aire, y entre, maybe, cuarto de compás después, de lo que era, y, pero, te hay ese flip, y esa parte que es chévere, es emocionante, que, que estar parado, dentro de, entonces, eso me gusta con esa parte, y, la última parte de este pedal board, es una, es una caja directa, no hay magia, no hay ciencia, ¿por qué tiene una caja directa, aunque podría mandarlo directo? por el tema de, de distancias, una caja directa, lo único que hace, es, transformar tu señal, de, de instrumento, bueno, del pedal en este caso, que es una señal de línea, en este caso, no balanceada, a una señal, balanceada, de micrófono, eso te permite, tener tiradas de cable, mucho más largas, sin ruido, y un tema de protección adicional, de, las consolas, tienen algo que se conoce, como phantom power, es, es un nivel, es una electricidad, que tú mandas, por el cable de micrófono, para prender micrófonos, típicamente los de condensador, que es para que funcionen, si no, no funcionan, son activos, digamos, es como una guitarra activa, necesitas una batería, para que funcione, ya, mismo concepto, pero eso lo manda ese cable, el problema es que, esos son 48 voltios, y, aunque no sé, no hay como que, algo que te diga, que si es que le conectas aquí, y te mandan de la consola, phantom power, te lo vaya a quemar, prefiero evitarlo, y ahí tengo la caja directa, y es una protección, y puedo ya, y tengo, estoy tranquilo, y también, si eres, si es que hay problemas de tierra, tienes un ground lift, entonces, si hay un, le mueves eso, y ya, eso depende de donde estarás tocando, no, no, no es, siempre es lo mismo, claro, en tu casa es diferente, en la instalación que hicieron para el evento, en una cancha, es diferente, en el bar, es diferente, en el estadio, es diferente, entonces, esa es la idea de este río, es lo más sencillo posible, caigo un poco en la hipocresía, porque, como que creció, la idea original, era solo llevar el HX Stump, solo quería llevar ese, para, ponerlo en la mochila, y listo, pero de ahí surgió lo de, lo de esta guitarra, que necesitaba bajarla, y que el inalámbrico, y ahora no quiero estar conectando las cosas, demorándome hasta ver, que por qué no sirve, vea, el esfuerzo, y terminó, casi del porte de la pedalera, que vendí, porque no me gustaba, porque era muy pesado, pero bueno, estás probando cosas nuevas, claro, es lo que nos gusta, la hipotenusa, bueno André, te agradezco un montón, ya se nos acabó el tiempo, ya mi hermano, pero estuvo una bestia, todo lo que nos contaste, tus guitarras están hermosas, y, te felicito con momentos, sé que van a sacar nuevas cosas, quieres contarnos de eso, claro, ya en julio de este año, 2023, vamos a sacar un nuevo tema, es nuestra llama, fecha específica, no la hay, es julio, pueden seguirnos en Instagram, como Memento Mori 593, y en Facebook, como Memento Mori UIO, en YouTube también nos pueden encontrar, ahí les invito a seguirnos, ahí justo tenemos ya tanto material nuevo para sacar, vamos a ir ya con esa parte, igualmente los invito a estar pendientes del próximo lanzamiento de Sacrificio en Tagaeri, que van a sacar licuadora de sangre, que tuve el gusto de mezclar y masterizar ese tema, y eso mi hermano, que bacán haber estado en tu programa, me encantan estas charlas, saber guitarra, no es algo que se haga todos los días, pero, es algo muy lindo, y te felicito por tu proyecto, sigue adelante mi hermano, chévere, chévere, André, ya nos estamos viendo, y yo les invito, a que se suscriban al canal, a que den like a los videos, si es que les está gustando, que me sigan en Patreon también, un agradecimiento a Carnada, que me auspicia esta gorra increíble, y hemos de estar haciendo más cosas con ellos, así que, que sigan pendientes, y si tienen alguna pregunta en específico, o algo así, y me quieren preguntar algo, no duden también en contactarme, mi Instagram es andredavid182, ahí me preguntan nomás, oye, ¿qué cuerdas me recomiendas para esto? Sí, cosas de producción también. Sí, de producción, oye, ¿cómo puedo mejorar mis grabaciones de guitarra, de bajo, de batería, lo que sea que les pueda ayudar? Yo encantado. Chéverazo. Esa es. Ya nos vemos en otros capítulos. Nos vemos.